El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha sacado a la luz diversas cuestiones de la familia real, como el evento similar que vivió la infanta Elena con Jaime de Marichalar. La periodista Paloma Barrientos realizó un análisis comparativo de ambas situaciones y señaló interesantes diferencias. La licenciada en Ciencias Políticas y Sociología examinó en Vanitatis las actitudes de las parejas de la infanta Cristina y de la infanta Elena y sugirió que la separación reveló su verdadera naturaleza. Paloma Barrientos expresó que sus facetas no concordaban completamente con la imagen que habían proyectado al unirse a la familia real. Paloma Barrientos desarrolló cuáles habían sido los roles de los maridos de la infanta Elena y de la infanta Cristina, pero primero empezó con Iñaki Urdangarín, el esposo de la hija del medio del rey Juan Carlos. Paloma Barrientos, sobre el ex balonmanista, aseguró que tenía una imagen más favorable cuando se unió a la familia real. Urdangarín era el yerno perfecto. Y lo fue incluso cuando se desató el caso Noos, hasta que ya no pudo serlo, comentó. Luego, Paloma Barrientos describió la tumultuosa salida del exesposo de la infanta Cristina, durante la que intentó hacer valer sus intereses después de su condena. Hasta que no logró lo que quería, mantuvo un juego de altas y bajas con apariciones ocasionales junto a su novia en lugares como Palma, donde los reyes pasan sus vacaciones, o en vaqueira. Una forma de presionar, resaltó. En contraste, Paloma Barrientos presentó a Jaime Marichalar como la otra cara de la moneda. No era atractivo y su imagen era la de un caballero melancólico. Además, no era un deportista y tenía más conocimientos sobre títulos nobiliarios, afirmó sobre la expareja de la infanta Elena. La periodista destacó que los exsiernos del rey Juan Carlos representan polos opuestos. La periodista destacó que los exsiernos del rey Juan Carlos representan polos opuestos. Gracias por ver el video.